Cuando hay un accidente muy vasto, tú recoges al muerto y, por ejemplo, si el fallecido está en 20 trozos, ¿tú qué haces? ¿Cómo vas recogiendo todos? ¿Los metes en una bolsa y te los llevas? ¿Y tienes que reconstruirlo en alguna ocasión? No, normalmente se le advierte a la familia en el estado en el que está y te dice, mira... Hostia, eso tiene que ser tremendo, el encontrarte un... Tuve un suicidio, se había tirado de un sexto y se le salieron los órganos, todo se le salió. Y nada, tú tienes que ir con mucho cuidado recogiendo todo. Tienes que recoger todo. Tú llegas con la bolsa típica, te pones al lado y coges las tripas y para adentro. Para adentro. La cabeza y para adentro. Y así, ¿de verdad? Todo para adentro, sí. Qué fuerte, ¿no? Tienes que meter todo lo que esté involucrado con todo. Y, claro, es que un sexto piso había dicho. Imagínate cómo se tiene que quedar eso, tío. Al cuerpo entiendo que no, bien, bien, no se queda. ¿Alguna vez te ha faltado algo cuando has llegado? Es decir, cuando lo sacas... Porque entiendo que lo sacas de la bolsa, ¿no? Yo no, el forense. Ah, claro. Yo se lo dejo... O sea, yo lo meto todo en el sudario y al forense. Claro, porque en casos de suicidio sí que hay un forense involucrado. Sí, sí, sí. Sí, siempre hay un... Sí. Ahí sí. Y hay una investigación o al menos un proceso. No me escrabo tan fuerte, tienes que mirar por qué es, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. O sea, a lo mejor esta pregunta es demasiada, pero sabiendo a día de hoy que la cifra en España de suicidios, sobre todo en gente joven, es tan alta, porque es exageradamente alta, ¿vosotros lo notáis? Sí. Sí. ¿En jóvenes? Sí. Muchos. La mayoría son jóvenes. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí. La mayoría de suicidios en España son jóvenes. No sé si era la principal causa de muerte en jóvenes, de hecho, más que en los accidentes de tráfico. Son bastante jóvenes. O sea, es muy, muy género el problema que tenemos en España con el tema de la salud mental y los suicidios. Bueno, es que esto, ahora ya entrando más un poco en tema serio, vamos a hacer un pequeño hincapié en la salud mental, muy rápido. Hay que pedir ayuda, de verdad. O sea, hay que pedir ayuda, hay que ir al psicólogo, hay que compartir vuestros problemas y intentar solucionar por muchas vías antes que intentar llegar a ese punto, porque al final intentar ser feliz, ¿no? Es un poco lo que… Intentar apoyaros en lo que podáis, intentar buscar ayuda en donde podáis y en los medios que tengáis, pero siempre hay otra opción. Eso es. Y si alguien no tiene a quién apoyarse, que nos escriba nosotros por Instagram, que vamos a estar encantadísimos de escuchar, ayudar y hablar lo que sea necesario. Tío, somos uno más, hay que apoyarse en quien tenga cerca uno. Por supuesto, vamos. Y nosotros, si lo necesitáis, que cuenten con ello. Sin problema. Es complicado. Me parece increíble que encima también, claro, lo comentéis que… Claro, tiene que ser durísimo el también ver que tanta gente joven… Claro, nosotros cuando son judiciales, que somos los que… O sea, cuando es una muerte así trágica, accidental, no sé qué, lo llamamos judiciales. Entonces, te llega un fax de un juzgado para poder hacer tú el levantamiento. Tú no sabes nada. No sabes si es un hombre o una mujer. Ni qué edad tiene. No sabes nada. A no ser que la policía tenga datos y te digan, pues, varón, 32 años, poco más. Pero muchas veces en estos casos no sabes nada. O sea, tú vas a un judicial a ciegas. No sabes absolutamente nada. Claro, que encuentras con lo que te encuentras. Claro. Entonces, yo normalmente cuando voy, lo primero que hacemos es mirar el cuerpo. En esos momentos te sientes un poco como he llegado. Porque está la policía, está la ambulancia, está todo el mundo. Pero al final los que actuamos somos nosotros. Y nada, la policía está esperando a que tú vengas a recoger el fallecido. Y entonces, simplemente tienes que ver en el estado en el que está y hacerlo lo menos vistoso posible. Hay mucha gente morbosa. Mucha gente que te graba. Mucha gente que te pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Puedo verlo? O sea, tienes que... ¿Y mucha gente te pregunta, ¿puedo verlo? Gente que... Que... Sí. Si no, el morbo al fin y al cabo, está claro. Sí. Entonces, tienes que hacerlo rápido y de la manera que menos se vea. Hubo un accidente en el paseo de Extremadura, que fue bastante reconocido. El de dos hombres, que uno se dio a la fuga porque le perseguía a la policía y atropelló a dos personas mayores. Sí, puede ser. Pues... Ese los voy a recoger yo, a los dos. Y... Y había muchísima gente. Muchísima, muchísima gente. Toda la gente grabando, toda la gente... Entonces... Eh... En ese momento... Tienes que hacerlo de tal manera que... Que no... Que casi ni se den cuenta que te lo estás llevando, ¿no? O sea... Obviamente te van a ver porque te van a ver, pero... Pero si lo puedes hacer... Eh... Coger y llevártelo, mejor. Que no... ¿Tú lo coges en una bolsa y te lo llevas a pulso? Hay camillas. Lo coges encima de una camilla o algo, ¿no? Sí. Tenemos camillas de hospitales que se baja todo o se sube y es bastante práctico. Entonces lo cogemos, para arriba y al furgón. Y normalmente las carpas de los policías o del SAMUR nos ayudan bastante en esos casos. Pero... Para resguardar la privacidad de la persona. También es triste, ¿eh? Que haya que recurrir a una puta carpa para que la peña se corte un poco. Porque manda cojones. ¿Sabes qué cojones estás haciendo? Sacando el puto móvil a grabar a alguien, ¿sabes? Bueno, es que hay cada puto lelao, brother. Cada puto imbécil que... Vaya tela. Joder. Y el... Por ejemplo, en cuanto a la longitud de algunos órganos de nuestro cuerpo, por ejemplo, el intestino y cosas así, que dicen que son larguísimos y metros y metros. ¿Tú has visto alguna vez alguno...? Estirado... Hombre, estirado, estirado. No, pero sí. Pero quiero decir fuera de un cuerpo que digas... Sí, sí. Y son tan grandes como dicen. Sí, son... Sí. Sí, son curiosos. Son largos, pero entiendo que no son del tamaño que nos imaginamos a nivel de grosor. Pero a lo mejor como que lo tenemos muy mentalizado de que son como así, ¿no? Como una tubería. Sí, no, son... No sabría decirlo. A lo mejor como así, más o menos. ¿El grueso o el delgado? No, son diferentes. ¿Cómo el grueso o el delgado, mi amor? El intestino grueso o el intestino delgado, ¿no? Ah, vale. Digo, el grueso o el delgado. A ver, yo que ese es el grosor, ¿no? Claro, coño, a eso me refiero. Sí, vale, vale. Que si esto es el grueso o el delgado. Claro, ¿el intestino grueso o el delgado? No lo sé. No tienes tan medido, ¿no? No lo sé. No te fijas tanto. No. Entendiste. Es verdad que a lo mejor no es un momento de ponerte a fijarte, claro. Tiene algo de sentido. Sí, intentámonos... ¿Y este cuál es? Estás ahí acondicionando el cuerpo ya ahí en el tanto y... ¿Y esto? ¿Y cuál es este del otro? Por ejemplo, ¿te ha tocado a ti alguna vez... Porque dices, vale, si estás súper descuartizado del cuerpo de un lado para otro y tal, vale. Vale, pero si, por ejemplo, solo le falta un brazo, ¿te ha tocado coser un brazo? Sí. O sea, no coses el brazo como tal. Hay métodos en los que el brazo no se pone y simplemente suturas la parte que le falta. Entonces... ¿Cómo? Me acabo de perder yo también. El brazo no está, ¿vale? Entonces te queda la parte de donde estaba el brazo. Pues suturas eso y lo cierras. Ah, o lo dejas simplemente... Sí, como un muñón, así tipo... Vale. Y ya está. Ah, o sea, claro, porque en el ataúd en realidad no se le ve ese brazo. No. O si la gente... Que lleve los calzoncillos que te han pedido, pero el puto brazo no se lo pongas. Se le reviene de cartón. Si lleva traje, de cartón. Tócate los cojones. Patex, no más clavos, ¿eh? Cosas... Ponle la alarma. Perdón, joder, es que... Es que a ver, llevamos un rato con una tensión, chico, que... Ponle la alarma, ponle la alarma. ¿Quieres hacer alguna broma de rellenarlo con un peluche? No, no, estoy bien así ya. No se puede. Era la broma protocolaria para rebajar tensión. Yo estoy ya bien. Hostias, ¿eh? El... A ver, el... Reconstruir una persona fallecida, reconstruir un cadáver, tiene un precio adicional. Entonces, si... Tú le dices a la familia, yo lo puedo hacer, lo puedo intentar, nunca o casi nunca vamos a dejarlo tal cual, porque eso es muy difícil. Pero lo intentamos, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero eso lleva un coste. Y es bastante caro. Entonces, la familia suele decir tapa cerrada y no queremos ver nada. Y entiendo que a término, por ejemplo, de reconstrucción facial, que será lo que más se ve y más le importa a la familia, tiene que ser un tema si os lo piden, ¿no? O sea, tiene que ser un sistema de clavos o no sé cómo lo haréis para reconstruir una cara y que no se note. Lo solemos hacer con silicona, con cosas que se puedan más o menos asimilar un poco la piel. Pero no lo solemos hacer mucho. O sea, no es habitual hacerlo. No, porque la familia sabe cómo está. Entonces, dice, mira, no. Ya, prefiero no verle así y ya está y mejor. Es verdad que muchas veces, o si te lo han pedido, dices que yo le quiero ver. Tuvimos uno que se había... Había salido de la ducha, se resbaló y se partió la nariz. Se dio un golpe en la cabeza y se murió. ¡Hostias! Entonces, se había roto toda la nariz, había puesto una pedazo de brecha e intentamos reconstruirlo. Claro, la familia se quedó un poco impactada de lo podemos hacer así, y lo cosemos y se queda con toda la cicatriz o intentamos taparlo un poco, no sé qué. Y la familia pidió que sí se lo podía tapar, que... Y entonces ahí sí puedes hacer un poco más, pero cuando le falta media cara, la familia prefiere no hacer nada. Y no te choca lo fácil que... O sea, porque como esto que acabas de contar, que te resbalas la ducha, te caes de cara, te matas. Adiós. O sea, ¿cómo de fácil te puedes morir? O sea, de un momento a otro. Lo pregunto porque a mí sí me la causa. ¿No causa ansiedad? Hombre, yo de sucurro saldría todo el día pensando que puedo morir en cualquier momento, pero literal. Te decimas que yo soy muy idiota. Un paso de cebra en la ducha, en el baño por mi todo. Es que tengo que tener miedo a cada cosa que hago ya. O sea... Depende. No, pero es que... Es que te puede pasar cualquier cosa y que diga... Te puede caer una teja... O sea, algo en la cabeza y que no te pase nada y digas, uuuh, una brecha. Y otra que te caiga una rama y te mate. Pues a alguien le ha caído una brecha. O sea, a alguien le ha caído una teja, como mínimo, porque... Sí, abre. A ver, por si acaso. Pregunta si está todo bien. ¿Está bien? Joder, qué tensión. Qué cabrón, encima tarda en contestar. Era un vivo. ¿Pero qué hacía? Claro, claro. Bueno, fuera del estudio, para mi gente de Spotify, que claro, luego no hacemos ningún tipo de... ¿Cómo le haces a la bronca? O sea, se ha oído un ruido de casualmente teja cayendo al suelo. Y claro, nos hemos quedado todos súper tensos mirando a la puerta. Ha salido Rubén y resulta que está bien la persona que haya estado implicada en cualquier cosa que se haya caído. Me dije, sí, te puede matar una cosa que digas es insignificante y otra que digas...